El Gordo dice que hacía el régimen de las cáscaras. ¿Qué son las? ¿Cómo es el régimen de las cáscaras? Se puede comer todo lo que no tenga cáscara. Entonces él no comía arroz, huevo, pero podía comer lasaña rellena, fideos, porque eso no tiene cáscara. Y estábamos en el Astros, ¿de acuerdo? Y entonces entre función y función estábamos charlando, estaba en el camarín de él, y me dice, ¿no comemos una pizza media, Rusito? Le digo, pero ¿cómo no? No, pero media pizza no hace nada. Entonces llamó, me dice, traigame una pizza del frente. Y en ese momento me llama el avisador, el traspunte, que había un pequeño problema en el escenario, me pidió consultarme. Y le digo, ya vengo. Subí al escenario, arreglé los detalles que había que arreglar, bajé, y le digo, ¿qué, no trajeron la pizza todavía? Hizo así. Y ahí vi, al lado de él, en el sillón estaba la caja vacía. Nada más me dio la sensación de una persona que comía compulsivamente por problemas de orden anímico. No, no. El tipo que come porque le gusta la comida. Y el gorda comía una pizza de esas así, la daba vuelta así, y la comía como un panguche. Él no le costaba mucho representar, aunque él siempre decía que el éxito de él era su gordura.